¡Hola! Estamos aquí en un nuevo videoblog Hoy no es noche, ni de mexicana, ni de cien días, ni de cincuanta días Simplemente le voy a decir acá mi amigo Lizandro Tejeda, noche de... Safari 3.3 ¿Así lo escucharon? Ya le tocó buenos chicos, escucharon a mi amigo Lizandro Noche de Safari 3.0 Hoy es noche de Mente Positiva Que vamos directamente para el gran VIP Como decimos siempre, hacemos la gran transición panchera ¡Novevo! ¡Papaleta! ¡Si te impresas de mi amigo, ¡no es! Me encanta, porqué ¡Papaleta! 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 Pasta, un poco de grado Por eso'd pero luego ...Papaleta ¡Papaleta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Acá me encuentran los virgen Se lo hace la cámara y se llama conmigo Bueno, la maquinada de acá, terminamos el vlog hasta el fin Chau, chau, chau Pero habla La próxima Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Paco? Acá están los chabones de After ¿Qué querés comer? Una papita light, una coquita de la Nora ¿Qué estás tomando este? No estás tomando hielo Hielo con agua ¿Casaste algo, pibe? ¿A qué edad fue tu debo el pibe? Tengo 18 y todavía no me pasó nada con el debo Ni en la canchita del barrio, nada Nada, ni en la primera ¿Querés que te presente alguien? Nada ¿Querés que te presente alguien? ¿Querés que te dé una señal? ¡Wow! ¿Qué es abuelito? ¿Qué es tu debo mío? ¡Qué le doy! ¿Quién es ese? Es mío Esta tuya ¿Qué le quieres tipar? El hueco negro ese Bueno, por ejemplo, si le gusta este vlog Dener me gusta la página de mi amigo No tiparlo, acá A ver, vamos a grabar acá No tiparlo, perro fría No tiparlo Aguante el bajo, fría Santiago del Estero Así que, nos vemos, pibe Me gusta lo piqui nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago arromantí Me gusta el sexo En el sexo Y en el proceso Baby, de un beso Piqui nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago arromantí Me gusta el sexo En el sexo Y en el proceso Baby, de un beso La piqui nati